Con mucho cariño, para quien me lo ha pedido, os repito esta versión con el sentimiento de un momento, cantada de otra manera. Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo ni sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y amar, espejo de mi corazón las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te pude hallar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí, de mí. Y tú, quién sabe por qué mand chaos por y aparte. Y tú, quién sabe por qué mantener. Y tú, quién sabe por qué poder. Y tú, quién sabe por quéRO toda podcence.